¿Alguna vez os habéis preguntado qué contiene el alimento ideal para un hámster? Vamos a hablar de su alimentación. Pues fijaos cómo nuestro amiguito se está devorando este premio de Alfa Pro. Como veis, este sello que aparece aquí arriba es un sello que reconoce nuestra marca Alfa Pro como la marca del año, un premio a la marca en su categoría y no ha sido algo gratuito. Tiene mucho esfuerzo, mucho esfuerzo nutricional, mucho esfuerzo de mucha gente por elaborar el que ha sido uno de los mejores piensos que hay hoy en día con los que podéis alimentar a estos animales. Alfa Pro es un alimento, en este caso, que os muestro para hámster, elaborado con todo lo que necesita y haciendo un extrusionado. Aquí podéis ver lo que es una extrusión a baja temperatura en la que se conservan todas las propiedades nutricionales del alimento que contiene. Hay algunas peculiaridades importantes que yo quiero que veáis del saco. En primer lugar, seguro que a algunos llama la atención el poco porcentaje de grasa que lleva. Esto es porque los hámster, muchos de ellos, fundamentalmente los hámster sirios, tienen tendencia a la obesidad, los hámster rusos también. Por tanto, siempre hay que cuidar mucho, que coman muy poquita grasa y además que hagan muchísimo ejercicio. Y si os fijáis, la proteína cruda que lleva, la proteína vegetal, porque todo lo que está aquí incluido es proteína vegetal, es de un 18%. No obstante, los hámster, además de animales granívoros, también son insectívoros. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo hemos comentado en otros vídeos que os animo a buscar. Y entonces, ¿cómo hacemos para suplir estos alimentos, insectos, que estos animalitos también deberían tomar? Pues bueno, es fácil y de hecho pueden comer insectos. Y seguro que habéis visto en otras marcas que hay insectos dentro de la bolsa. Nosotros no lo hemos querido hacer así porque no creemos que sea la mejor opción, aunque ellos pueden tomar alimentos, insectos deshidratados. Los insectos en su mayor parte son quitina. Y la quitina en sí, la quitina como tal, tiene muy poco aporte nutricional para la alimentación de un hámster. Y recomendamos dar proteína de origen animal más variada y en fresco. Eso lo podéis hacer con pequeños trocitos de pavo o pequeños trocitos de huevo duro, que vais a ver que además los hámsters se los comen muy bien y los podéis ofrecer incluso dos o tres veces en semana. Más importante incluso aún cuando los hámsters están en pleno crecimiento, cuando son babies y tienen que crecer. ¿Veis? Que hemos cuidado mucho ratios de calcio-fósforo, que son muy importantes en la nutrición, en los minerales añadidos, y que además es un pienso que es muy rico en vitaminas. Por tanto, en su conjunto y enriquecido, como os digo, con la proteína de origen animal, tenemos un alimento completo que junto con el ejercicio físico van a hacer que tengamos un hámster muy saludable, muy sano durante toda la vida. Mi cuniconsejo siempre es que os estudiéis bien las bolsas donde viene el producto. En este caso hay algunos pitos que recalcamos y uno de ellos interesante es que los hámsters tienen que comer fibras largas, que en este caso están incluidas dentro de este pellet y que favorecen mucho el tránsito intestinal.